A ver si se mueve el tren ¡Ey! ¡Diga! ¡Ey! ¡Ey! ¡No hay un saludo! ¿Se siente por acá? ¿Franco ahí se sienta la señora? ¿Si cuentas? Bien ¿Cómo está? ¿Está allá? ¡Ah, se te lejos! ¿Por qué? ¿No le habrá dicho la sección? ¡Ah, está allá! ¡No! ¡Por Dios! ¿No? ¡Ah, de verdad! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya me iba a meter la pescada allá! ¡No! 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 ¡No!